Hola, veamos cómo instalar y utilizar el programa OBS. OBS es un software gratuito que se utiliza habitualmente para capturar la pantalla del escritorio, la imagen de una webcam de forma adicional u otras ventanas, permitiéndonos crear contenido en vídeo para posibles videopresentaciones, tutoriales, videotécnicas u otros objetos de aprendizaje. El primer paso que debemos dar para empezar a trabajar con OBS es instalar el programa en el equipo. La instalación puede tener un aspecto diferente en función de nuestro sistema operativo. En este caso veremos la instalación para un dispositivo que utilice Windows. Esta es la página de descarga del programa. Como se observa en pantalla, podemos seleccionar el instalador en función de nuestro sistema. Seleccionamos la opción que se ajuste a nuestro equipo y a continuación pulsamos en la opción descargar instalador. Una vez descargado el paquete, en su interior encontraremos varios archivos. Al que debemos prestar atención es al instalador. Al ejecutarlo haciendo doble clic, es posible que nos aparezca el control de cuentas de usuario que nos pide permiso para hacer cambios en el equipo. Pulsaremos sí. A continuación nos aparecerá la ventana del asistente de instalación. Pulsaremos en Next o en Siguiente para comenzar la instalación. En la siguiente pantalla tendremos que aceptar los términos y condiciones de la licencia de software pulsando en I Agree o en Aceptar. Ahora deberemos escoger la carpeta en la que se ubicará el programa. Si no tenemos ninguna preferencia, podemos dejar la que aparece por defecto y pulsar en el botón Siguiente. Es posible que os aparezca ahora la opción de instalar algunos plugins que OBS recomienda para el uso de la herramienta. Sin embargo, no serán necesarios para un uso básico del programa, así que los deseleccionamos y pulsamos en Instalar. Con ello habremos finalizado la instalación, solo queda aceptar el acuerdo de licencia. La primera vez que se inicia el programa nos encontramos con una pantalla como esta. Su interfaz a priori puede resultar poco intuitiva, pero una vez que conozcamos sus diferentes partes veremos que su uso es muy sencillo. En la parte central tenemos un cuadro o ventana que nos mostrará la previsualización de la captura que vamos a realizar. Ahora mismo está en negro porque no hemos realizado ninguna configuración previa. También contamos con un panel de fuentes, que van a ser los recursos de nuestro equipo que queremos capturar, ya sean de audio, pantalla, ventanas específicas o webcam. A su derecha se encuentra el mezclador, que no es más que el panel que nos muestra la entrada de audio. Y finalmente el panel de los controles, del que nos centraremos en el uso del botón Iniciar grabación, que será el que nos permita capturar pantalla. Una vez conocemos la interfaz, vamos a realizar el segundo paso, entrando en el control de ajustes y realizando una configuración básica. En la parte izquierda podremos acceder al menú de ajustes generales, de ajustes de vídeo, salida y audio, entre otros. En el menú de aspectos generales podremos realizar cambios en el idioma o el aspecto de la interfaz. En el menú salida tendremos que asegurarnos de que el formato de grabación será MP4 y que el codificador es X264. En el menú de audio deberemos configurar que el canal se registre como estéreo. Y además, desde aquí también podríamos configurar el micro desde el que queremos grabar el audio del vídeo. Finalmente, en la pestaña de vídeo haremos coincidir la resolución del lienzo a 1220x1080. El filtro de escala será bicúbico y ajustaremos los FPS a 30. Una vez hechos estos cambios, es muy importante que pulsemos en el botón Aplicar para que estos se guarden. El tercer y último paso antes de empezar a capturar es integrar las fuentes o recursos que queremos capturar. Para ello nos dirigimos al panel de fuentes y utilizando el botón con símbolo más, las añadiremos una por una. En primer lugar añadiremos la captura de pantalla. Para ello, creamos una nueva fuente que el programa denominará como pantalla cero. En la siguiente pantalla podemos elegir si queremos recortar manualmente la captura de pantalla o capturarla al completo. Además, nos permite eliminar la visualización del cursor del ratón si creemos que puede resultar molesto. La siguiente fuente que insertaremos será la entrada de audio, creando una fuente nueva y especificando el micro que se encargará de esta función. En mi caso, cuento con cascos con micrófono que me reconoce por defecto. Por último, si quisiéramos incluir la captura de una webcam, utilizaríamos la fuente dispositivo de captura de vídeo y posteriormente seleccionamos el dispositivo. La captura que veis en pantalla aparece en negro porque para este vídeo está bloqueada, pero cuando vosotros realicéis esta configuración se os verá sin problema. Además, podemos ajustar el tamaño al que se capturará la webcam e incluso la posición que tendrá en la pantalla. Lo único que nos queda es realizar un ejemplo práctico de una captura. Para ello, deberemos tener preparado el contenido que queremos capturar, ya sea una presentación o cualquier otro recurso o página web que deberá estar en pantalla. Cuando esté todo listo, nos dirigimos al programa y pulsamos en el botón de iniciar grabación. Es importante tener en cuenta que se grabará todo lo que mostremos en nuestra pantalla, por lo que evitaremos cambiar entre pestañas. Una vez acabada la explicación, volvemos a OBS y usando el botón de tener grabación, habremos finalizado el proceso de captura. El vídeo resultante se encuentra ubicado en el directorio que nos indica la pestaña de ajustes de salida. En esta ocasión, las grabaciones se guardan en la carpeta vídeos. Si accedemos a ese directorio, encontraremos la grabación que hemos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!